¡Adiós! 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 Mi sentimiento, solo cambiaré jamás, aunque ganes, aunque pierdas, yo sigo aquí, loco por ti, te juro que te amo. No, 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 no. La que te sigue siempre a todo lado, la que te sigue siempre, ente lleno de corazón, la que tu absorbs, yo quiero ver campeona de pileos. La deала de carne, se complinen, se clave de mano, 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 se clave de mano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!